David Zambrano lleva más de 30 años haciendo danza. Su obra recorre el mundo y su improvisación apuesta por el arte como intercambio cultural, desarrollando el proceso creativo en un mundo sin fronteras. Zambrano ve la improvisación como un arte y la coreografía como un vehículo para desarrollar aún más su trabajo. El método más notable es su técnica Fly and Low, que examina la relación del bailarín con el suelo y la composición grupal Passing Through, ejercitando la práctica de infinitas posibilidades de moverse, juntos, dentro de un entorno espaciotemporal definido. Aprendiendo a usar la experiencia de vida de cada uno, pudiendo moldear consciente y continuamente la propia energía, integrando el cuerpo y la mente, el tiempo y el espacio, a través de la práctica de improvisación de la danza, los estudiantes aprenden y crean piezas instantáneas en el escenario frente a una audiencia. David Zambrano anima a los estudiantes a darse cuenta de que siempre hay algo más adentro y que la interpretación es espontánea. Les pide que acepten todo lo que puedan imaginar, especialmente lo imposible, y que aprendan a recurrir a ellos mismos a la hora de crear una improvisación. En su técnica ayuda a los estudiantes a romper viejos hábitos para buscar nuevas posibilidades. El cambio es vital para esta capacitación, ya que se le pide al alumno que cambie constantemente su vocabulario por algo nuevo. Es importante volverse cada vez más flexible a medida que aprende a comunicarse dentro de sus cuerpos, los cuerpos de sus compañeros y el entorno en el que están trabajando. El taller de Fly and Low se centra principalmente en la relación del bailarín con el suelo. La clase utiliza patrones de movimientos simples que involucran la respiración, la velocidad y la liberación de energía en todo el cuerpo para activar la relación entre el centro y las articulaciones, moviéndose dentro y fuera del espacio de manera más eficiente al mantener un estado centrado. El cuerpo está constantemente en espiral, ya sea corriendo o de pie. Estas espirales ayudan a los bailarines a entrar y salir del piso. Ya existen y acompañan al intérprete a verse a sí mismo y a la habitación desde todos lados. La técnica del passing through o pasar por lleva a los intérpretes a través de varios ejercicios para manifestar esa misma filosofía. El grupo creará dinámicas que serán flexibles, complejas, haciendo que cada parte empalme bien entre sí, pero siempre manteniendo las puertas abiertas para lo impredecible. El grupo se mueve constantemente transformando el ambiente en danza. Cada alumno debe concentrarse en liderar o seguir, cómo y cuándo tomar la decisión de cambiar y cómo controlar su cuerpo mientras lo hace. El estudiante nunca debe perderse porque está constantemente liderando y siguiendo. Desde un punto de vista externo, el equipo debe dar la apariencia de que se está moviendo sin un líder o un seguidor, mientras que la verdad es que todos están liderando y siguiendo. A partir de estos conceptos llenos de técnica y sentimiento, se han generado numerosas coreografías y educado a numerosos artistas que recorrieron el mundo, igual que Zambrano con su arte. Si disfrutaron de este vídeo, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para conocer sobre eventos, efemérides, noticias, entrevistas y les recomendamos ver la serie de clásicos en nuestro canal de YouTube y ver el vídeo sobre William Forsyth.